A partir del lunes 6 de julio y con una duración de 4 meses, se estará impartiendo clases para un taller de teatro para chicos de 13 a 17 años de edad en el complejo cultural. Estas actividades son muy útiles y ayudan a que los chicos no se aburran en vacaciones y además aprendan a desarrollar sus habilidades, que eso es esencial en su desarrollo. Nosotros estamos produciendo ahorita cursos para niños, digamos tenemos de niños de 6 años a 12 años y hay un curso para jóvenes que tiene una duración de 4 meses. ¿Qué tipo de cursos promocionan ustedes? Nosotros estamos promocionando ahorita cursos de manualidades, digamos sistemas de joyeros, están las alcancías y está eso, los horarios está definido, el lunes están los cursos de joyero y el gusanito, los gusanos se hacen con base a platos de colores, es de 8 de la mañana a 10 de la mañana aquí en la sala infantil de la biblioteca pública. El martes 7 y 14 de julio habrá taller de origami, una técnica en papel para niños de 6 a 11 años de edad, asimismo el martes 7 y jueves 9 de julio el taller de baile latino y urbano que ofrecerá técnicas de baile a los niños entre 7 y 15 años. Hay un curso de baile que es urbano y latino que son los miércoles de 12 a 2 pm en el complejo cultural y de teatro que es un curso ya inducivo que dura 4 meses, son los lunes de 5 y media a la tarde a 7 pm en el complejo. También para los niños y adolescentes les ofrecemos cursos como por ejemplo de onigami que son figuritas de papel, esa actividad se va a realizar el martes 7 y 14 de julio de 2 pm a 4 pm en la biblioteca pública en el segundo piso. Para ellos que les gusta lo artístico se ofrecerá un taller de pintura para niños de 7 a 13 años en la sala infantil de la biblioteca. Para más información puede comunicarse al teléfono 2771-2336, estos cursos son totalmente gratuitos, lo único que tienen que llevar son los materiales y el entusiasmo para pasar unas vacaciones más creativas.